Si alguna vez pensaste que el destino estaba escrito y no podría cambiar Tú no cargues con las penas en cada despertar Tus huellas en la arena siempre las borro el mar Cada día hay nuevas fantasías Aunque existan tormentas no dejes de volar Aunque exista sequía nunca se seque el mar No abandones la esperanza nunca dejes de soñar Soñar no cuesta nada, igual noche o mañana Que la luz de las velas las apague tu vela Soñar no cuesta nada, permíteme la entrada Al dueño del sueño convertido en realidad En cada día hay nuevas fantasías Aunque existan tormentas no dejes de volar Aunque exista sequía nunca se seque el mar No abandones la esperanza nunca dejes de soñar Soñar no cuesta nada, igual noche o mañana Que la luz de las velas las apague tu vela Soñar no cuesta nada, permíteme la entrada Soñar no cuesta nada, permíteme la entrada Soñar no cuesta nada, permíteme la entrada Al dueño del sueño convertido en realidad Soñar no cuesta nada, permíteme la entrada Soñar no cuesta nada, permíteme la entrada Al dueño del sueño Soñar no cuesta nada, permíteme la entrada Convertido en realidad Gracias por ver el video